Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este infierno rojo que están viendo es el mítico Old Trafford, el estadio más grande de toda Inglaterra, con capacidad para 75.000 espectadores. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. La tira larga cerca del área. McTominay le ponen el cuerpo para moverlo. Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. La tira larga cerca del fútbol. Pedro. Diego Sousa. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Rodríguez. Diego Sousa. Bruno Fernández. Hernández. Gana el balón poniendo la pierna. A los dos les está costando mantener. ¡Pedro! 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 Despeja ese balón que quemaba. Diego Sousa. Rodríguez. Gran jugada. Cambia y aprovecha la posibilidad. Saca el balón y aleja el peligro. Le pegó al arco. La pelota se va muy desviada. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Estuvieron cerquitos de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Mak Dominei! Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. ¡No! ¡Yo! ¡Yo! La tira lejos de su campo. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Rodriguez! ¡Le pega desde ahí! ¡La resuelve reventando esa pelota! ¡Firme y atento para despejar! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Pedro! ¡Hay un entrenador que debe estar más satisfecho que otro! ¿No te parece, Diego? ¡Pedro! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pasó muy bien! ¡Qué bien lo vio! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Ahí! ¡Qué buen intento pero algo desviado! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. ¡Vuelve a ganar! Rodríguez, vuelve a ganarla. ¡Diego Sousa! Rodríguez Fernando ¡Qué calidad! ¡Le va a pegar! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal! ¡Está definiendo ahí! Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final Me parece que después de esta ¡Nos vamos al descanso! ¡Vita el árbitro! ¡Falta Clara! ¡Tiro libre! ¡Puede ser gol! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Nosotros también lo miramos! ¿Qué marca el reloj? ¡El reloj marca 45 minutos! ¡Tiempo de descansar! ¡Se ha terminado este primer tiempo! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Pero el partido estuvo lejos de aburrir! ¡Hubo situaciones y mucho peligro! ¡Esperamos lo mismo para la segunda parte! Parece que se estaban guardando lo mejor para el final El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando Se podría decir que al rival lo salvó la campana como en el boxeo ¡Nos vamos al descanso! Final de la primera parte con un 0 a 0 ¡Nos vamos al descanso! ¡Amigos del fútbol! ¡Seguimos con la parte complementaria! ¡Nadie pudo romper el 0 durante la primera mitad! ¡A ver si arriesgan un poco más muchachos! ¡Tengo el gol atragantado! ¡Diego Sousa! ¡Diego Sousa! ¡La juega hacia arriba! ¡Pedro! Lindelof ¡La sacan lejos del área! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Tira el centro! ¡Dentro el arco! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Maravilloso comienzo de este segundo tiempo! ¡Amigos y amigas del fútbol! ¡Se nos viene un gran partido! ¡Un inicio de segundo tiempo! ¡Un inicio de segundo tiempo! ¡Fantástico! ¡Impresionante! ¡La puso en un lugar inalcanzable! ¡Yo creo que ni siquiera pensó en ponerlo en ese lugar! ¡Fue puro instinto! ¡Cuando la pelota va tan pegada al poste! ¡No hay esfuerzo del arquero que valga! ¡Un golazo! ¡Manchester United se encuentra con un gol totalmente inesperado! ¡Ahora la cosa se pone interesante! ¡Espero que después de este gol se animen a atacar más! ¡Y no se tiren atrás! ¡Rodriguez tiene a su marcador respirándole en la nuca! ¡Es que el equipo depende mucho para el armado del juego! ¡Cuando lo anulan en el rendimiento colectivo baja muchísimo! ¡Bruno Fernández! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Cuidado que metió el disparo! ¡Bien el arquero! ¡A ver! ¡Qué fenomenal! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar. ¡Fred! ¡Matic! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Pedro! ¡Corta el avance! ¡Muy atento! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Se la saca de encima! ¡Pedro! ¡Pedro! Lindelof. ¡Pedro! Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. Esto continúa 1 a 0. ¡Pedro! 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 Recibe con peligro, saca el remate. Allí le están marcando la infracción. Pizarro. Diego Sousa. La juega bien hacia adelante. Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación para que les amargue en el partido. Herrera. Esto sigue 1 a 0 y nos acercamos al final. Rashford y la pelota. Firme la defensa otra vez. Pasa largo el hueco. Esta es clara, puede pegarle. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Pizarro. Está a las segundas de un triunfo eróico Ni ellos lo pueden creer Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Rosford, Bucas delantero con un pelotazo Rodríguez Suena el silbato del juez, esto se ha terminado Señoras, señores, el Ros marca que es el final del partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido No, no se jugó bien para nada De hecho, esto pintaba para un 0 a 0 Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso Gracias amigos por su compañía Nos despedimos junto a Diego Latorre Soy Rodolfo de Paoli Chau chau, hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!